Cuando yo muera, como te hará de ese día Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque se quiere morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar A ratos siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas ciertas Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a rotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar A ratos, cuando agarro la botella Hoy no estás Hoy no estás De mis locos empieza a rotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Quiero hacer de cuenta que ya no te extraño Pero aquí muy dentro Pero aquí muy dentro en ti estoy pensando He prometido no verte ni hablarte Hoy he desistido y quiero abrazarte He comprendido que tu amor es todo Estoy decidido a vivir contigo Aunque todo el mundo piense lo contrario No importa nada No importa nada que hagan comentarios Al final de cuentas yo sé lo que siento Estoy muriendo por besar tus labios Estoy convencido tan profundamente Que eres la inquietud que ocupa mi mente Esto me da fuerza, es amor atiente No importa nada, yo quiero tenerte Estoy declarado, no voy a perderte Te quiero conmigo para siempre amarte Al final de cuentas yo sé lo que siento Que estoy muriendo por besar tus labios Estoy convencido tan profundamente Que eres la inquietud que ocupa mi mente Cuando parece que todo se viene encima Y que tú ves que ya todos te olvidaron Aquel amor y los amigos que tenías Te has dado cuenta Que de ti ya se alejaron Comprenderás y sabrás que todo es cierto En esta vida En esta vida se vive de puro engaño Hipocresía y traición Y traición estás viviendo Y saber que en esta vida te hacen daño Y por qué no llorar Y por qué no llorar Cuando ves que un ser querido se ha alejado Te han engañado O no quiso tu cariño O simplemente El Señor se lo ha llevado Hay tantas cosas en esta vida Y es muy cierto Así llorando Voy limpiando Mi pecado Porque eso es bueno Te compone Y limpia el alma Y poco a poco Vas dejando Aquel pasado Y por qué no llorar Cuando ves Que un ser querido Se ha alejado Te han engañado O no quiso tu cariño O simplemente El Señor se lo ha llevado Hermin era un hombre alegre Que disfrutaba la vida También lo era Alejandro Como hermano se quería No sabía que su destino Ya pronto terminaría El 22 de septiembre Del año Del 2002 Aquella triste mañana Toda su vida acabó Fuente de un salón De un salón de fiesta Servín sin vida quedó Seis meses pasó en prisión En la ciudad de San Diego De la Unión Americana Ya que su culpa pagó Se vino pa' tu viajar Así su vida acabó Así su vida acabó Así su hermano Alejandro Decía que duro el no verte Se resistía No aceptarlo Aún no entendía su muerte Así de tanto invocarlo Corría con la misma suerte Su familia no lo entiende Lo lloran con gran dolor Nada consuela su muerte Y el cielo lo reclamó Sus almas ya están vivas Siento están allá con Dios Seis meses pasó en prisión En la ciudad de San Diego De la Unión Americana Ya que su culpa pagó Se vino pa' tu viajar Y así su vida acabó En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro Y un beso, un beso, un beso de agonía Tú eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres mi ilusión Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Si fue porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Porque yo te quiero Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres mi ilusión Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón De mi corazón Siendo yo penando O siendo sufriendo Y es asunto amigo A nadie le importa Lo que es de mi vida Que si canto río No canales fácil Míralo bailado Y a quien me lo quita Yo soy presa fácil Y a quien dos tornudos Nunca siempre tripa Yo no soy el diablo Ni el cal de la guarda Pues no soy un santo Lo único que trato Es vivir la vida Y estoy pa' rato Música No voy por la vida No voy por la vida Presumiendo nada Tampoco seré necio Música Me la llevo suave Porque he comprendido Que pa' todo hay precio Música Yo no soy el diablo Ni el ángel de la guarda Yo no soy un santo Lo único que trato Es vivir la vida Y estoy pa' rato Música Música Que linda pajarita Si esta noche Música Heridos de refugio En mi ventana Música Y yo la recogí Con parecido Música Brindándole el calor Que le faltaba Música La puse en una jaula Primorosa Música Cuidándole conmigo Noche y día Música Cuando sus luces Cantos Escuchaba Música Lo hacía siempre Con gran melancolía Música Pajarita Pajarita Música Que en la jaula Vives prisionera Música Yo también por un amor Música Estoy muriendo Aunque no lo veas Música Música Una hembra sola Mera y orgullosa Música Se sentía débil Poco enamorada Música Música Y al ver que mi galán Era tan falsa Música Rompí con su querer Desesperado Música Música Hoy día que ha pasado Tanto tiempo Música Música Recuerdo que la quiero Toda mía Música Música Y cuando recuerdo Música 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 También por un amor Igual que tú, de pena muero Que ya te vas, que nunca más quieras volver a verme Que seas feliz, aunque la vida no tendré ni suerte Que fui muy cruel, que nunca supe del amor tranquilo Que solo fui la parte mala de tu buen camino Que van a ser una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordar de tus fracasos Que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, aunque no encuentres lo que yo te daba Que fui muy cruel, que nunca supe del amor tranquilo Que solo fui la parte mala de tu buen camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordar de tus fracasos Que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, aunque no encuentres lo que yo te daba ... ... ... ... Escucha mis cantares Escucha mis cantares y quejas de mi alma Que he venido a darte en mi triste canción A pedirte que me ames que ya perdí la calma Que ya siento quererte con todo el corazón Al salir de mi casa me pregunto a mi madre Que sientes en el alma y allá en tu corazón Yo me encontraba triste, no hay que contestarle Que me haga nada de ver a mi dulce adoración Por el camino iba a cantar los patadillos Que ellos también sentían lo que sentía yo Al escuchar sus cantos, sus trinos canadinos Hace gente cantarle a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tus sueños Y no llevas presente en las quejas de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme porque no puedo verte Y tú puedes mirarme para decirme adiós Cuando me encuentres presente No vayas a olvidar, no vayas a pagar Con una tuya traición Ya no te aflijas corazón, ya no te aflijan No te preocupes, más tu cariño Dejame estar de corazón para que sufra No te hagas daño, no te hagas daño Si ella no quiso ya tener nada contigo Tú no le ruegues, tú no lo hiciste De esos amores corazón no te conviene De esos amores desván y vienen Ya no te aflijas corazón, ya no te aflijan No te preocupes, más tu cariño Olvídate completamente ya de ella Que sus recuerdos más no te hieran Mejor que buscas la mujer que a ti te quiera Que esté de dicha, que sea sincera De esos amores corazón no te conviene De esos amores desván y vienen Me gustan todas Todas juntitas, todas juntitas Pa' poderlas contemplar ¿Quién se hace bola para decirme? Vente canelo, vamos, vamos a bailar Me gusta mucho esa huevita De copetito tan brillante como el sol Y la morena también se alienta Hay que gozar de lo que dicta el corazón Me gusta mucho bailar juntito Con la güerita hasta pierdo la razón Con la morena siento más ansias Y me palpita más afliza el corazón Pero no puedo quedar contento Porque se quedan muchas muchas sin amor Porque no puedo darles a todas Un pedacito de mi pobre corazón Con el amor que se me oprime aquí en el piso Quiero cantarle y sufrir al mundo entero También decirle a esa inmensa que me escucha Que se dé cuenta de lo mucho que la quiero Ya muchas veces he tratado de decirle Si tal parece no se presta la ocasión Y eso se requiere pero yo no sé hasta cuándo Porque de plano ya no aguanto el corazón Ya le he seguido donde quiera que se mete Y nunca encuentro adecuado el lugarcito Para decirle que por ella estoy sufriendo Estoy dispuesto a morir por su amorcito Espera en Dios un día pronto y hablar con ella Y me conceda y me dé oportunidad Para enseñarle que me quiera como quiero Y así mis males y el sufrir voy a curar Y así por cosa del destino no se me hace Y Dios conceda y me dé corresponder Al cielo imploro que la quite del camino Aunque me muera de sufrir por su querer Ya le he seguido donde quiera que se mete Y nunca encuentro adecuado el lugarcito Para decirle que por ella estoy sufriendo Estoy dispuesto a morir por su amorcito